Chico no se olviden de que todos los días estamos subiendo nuevos videos, nuevas cositas para el canal, noticias, actualizaciones, descargas, apcas Y todos los días estamos subiendo uno o dos videos al canal así que no se olviden de suscribirse y activar la campanita Así les llegan todas las notificaciones de todos mis videos, ahora si, prosigamos el video ¡Ey! ¿Qué pasa si amigos? Un nuevo video, les traigo un nuevo video, eso es como un nuevo video chicos Si, así como pueden ver por el titulo del video, básicamente chicos, el día de hoy les traigo una de las mejores Fightfuls para Minecraft Pocket Edition 1.x Básicamente chicos, déjenme decirles de que esta Fightful va a servir para básicamente muchas, pero muchas, muchas, muchas cositas Déjenme decirles de que esta va a servir para versiones 1.2.1, 1.2.2, 1.3.3 y viceversa chicos Y ojo, puede servir para 1.1.2.7 porque si no implementan nada nuevo, pues puede servir para eso chicos Pero chicos, el link de descarga está cajito en la descripción para que se lo hagan y se lo descarguen totalmente gratis Chicos, también déjenme decirles, no se olviden de dejar su like Porque si nosotros llegamos a 150 likes, puede estar subiendo todos, todos los días un nuevo video Que incluso hasta dos videos, quién sabe Pero básicamente chicos, déjenme decirles de que acá bajito está esta Pues básicamente para que ustedes se puedan descargar esto Nosotros simplemente nos tenemos que ir a recursos globales Y después pues nos vamos acá, podríamos ver de que esta es una de las anteriores Pues acá está Fightful 64x64 Que el link de descarga chicos Como se los dije, está cajito en la descripción para que se lo hagan y se lo descarguen totalmente gratis Podemos ver de que no es mayor cambio chicos Realmente no es mayor cambio Pero eso sí, se mira bastante, pero bastante, bastante bonito Realmente esto, lo que tiene Fightful, lo que se diferencia a otras texturas Es de que básicamente esta Fightful ayuda a que tu Minecraft Pocket Edition se mire mucho, pero mucho mejor Y que te vaya más fluido Acá podríamos ver los cambios, realmente son cambios bastante radicales Acá podríamos ver de que el amarillo se mira bastante Con unas líneas como onduladas Acá podríamos ver estos así, súper geniales Básicamente acá tenemos como los sillones Que básicamente esto fue hace un montón de tiempo Pero esto era bastante genial Acá las caritas, realmente la cara del Creeper se mira bastante genial La cara de la X, pues está bien, está chida Acá podríamos ver unas pantallitas Se miran bastante, pero bastante geniales Los caballitos, pues cambian bastante las texturas Podemos ver chicos, que la madera es una de las cosas más notorias también Que podríamos ver de que cambian bastante Y básicamente chicos, si nosotros nos metemos al inventario Pues podemos ver de que hay varias, pero bastantes cositas que cambian Por ejemplo, las manzanitas Podríamos ver de que, a ustedes saben que a mí me encantan las manzanas Podemos ver que cambian bastante y radicalmente Mucho, pero mucho, los pescaditos Ya sean las comidas, las cubetas de agua chicos He visto que cambió un montón Bastante bien, pues está chido, está chido No sé, cambió bastante, me gustó Las camas chicos, los discos, los libros chicos Básicamente son texturas pues que cambian un poco Pues tampoco cambian la gran cosa Pero, pero pues los cambios que se hacen son bastante geniales La verdad es que a mí me gustaron No sé ustedes, pues realmente a mí me gustaron Pueden ver de que aquí se mira Y explotó, súper geniales chicos Vamos a hacer un epic water drop Para que ustedes miren que pues se mira bastante bien Game mode, eh, mode survival Y pues básicamente vamos a hacer un epic water drop chicos Para que todos ustedes puedan ver, eh, lo chido que se mira Y lo chido que es la textura Y si hago bien el epic water drop Pues todos ustedes me dejan su like Y si hago un fail epic water drop Pues todos quiero que me comenten Willy, eres un bendejo Así tal y como está Chicos, que sé en mi suerte Ta, 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 ta Se mira bastante chida la cubeta La verdad es que tiene un renderizado bastante bonito ¿Qué les dije? ¿Pro o no pro? Pero básicamente chicos Les quería demostrar esto Porque se mira bastante genial el agua Realmente pueden ver de que se mira bastante Pero bastante bonita A mí me gustó como se mira la verdad Vamos a ver ¿Qué pedo? ¿Quieres pipí? ¿Pendeja? ¿Pipí ustedes también? ¿Animales pendejos? ¿Pipí? ¿Pupí? ¿Puro, puro, puro player chicos? Vamos a hacer otro Para que, pues, para que se mire chido Para que no digan Willy me salió de, te salió de wasa Pues quizás si me salió de wasa Pero voy a quedar como un pendejo Pues, pues, vale madres chicos Vale madres Si tú no te arriesgas Pues no ganas Y si no ganas Pues vales madre Y vales verga pa' todo Hashtag vale verga pa' todo Y ya saben chicos Dejen su like ¿Por qué? Porque así yo traigo muchos Muchos más videos Más seguido chicos Epic Waterdrop Chicos Déjenme por la parte de la sección De los comentarios ¿Quieren más texturas de este tipo? Por mi parte Esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye 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 Bye